Bueno pues lo que venimos hablando un poco este año que es eso, la falta de continuidad que hemos tenido y pues al final sabemos que es un año atípico para todos y pues con ganas de volver a competir sobre todo pues porque también es un partido yo creo que bonito de jugar contra la Real allí y bueno pues a ver si podemos conseguir la victoria y sobre todo el conseguirla mediante como nosotros queremos dando un paso adelante y yendo por el partido Sí, no pues eso un poco ser un equipo valiente y pues nada de esperar atrás sino ir a por el rival intentar llevar la iniciativa y controlar el partido y sobre todo pues eso, la valentía que es lo que más está transmitiéndonos Bueno sabemos que al final mis cualidades son eso, intentar defender lo más lejos del área posible y es verdad pues que Arich viene de haber estado muchos años en Lezama, yo he estado muchos años en Lezama y pues muchas veces me siento identificado con la idea que propone, es un poco todo lo que he estado trabajando desde pequeño entonces bueno la verdad que como dices estoy muy cómodo y bueno pues a darle duro Bueno es verdad que todos los jugadores tienen sus momentos, no solo dentro del campo sino también fuera y es verdad pues que es el tercer año que estoy aquí, estoy muy contento, estoy muy a gusto Lo único malo de este año es pues lo que venimos hablando, el tema de la pandemia que es algo para todos pero quitando eso pues la verdad que estoy muy a gusto, estoy muy bien y bueno pues las sensaciones que puedo transmitir por lo que decís también las tengo yo en el campo entonces así como el primer año también disfruté mucho pues este año está siendo muy parecido y además también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!